El enemigo viene y te lo arrebata Cuando uno deja de darle el diezmo al Señor hermano Cuando uno no le da el diezmo al Señor Anda hermano que se lo robaron, que lo perdió, que ya chocó, que ya se fue al doctor Que ya esto, que ya lo otro Y aquí y allá Y a fin de cuentas Porque no le da a Dios Muchos hoy yo oigo decir Hermano es que yo no le doy a Dios porque Porque no me alcanza Yo te voy a decir una cosa amado No te alcanza Porque no le das a Dios Es tiempo que lo pruebes Es tiempo hermano de que nosotros probemos a Dios con lo más difícil que es para nosotros Que son las finanzas Es hermano lo monetario Eso es lo más difícil Para nosotros como hombres hermano Darle a Dios lo que Él se merece Da al César lo que es del César Y da a Dios lo que es de Dios Así dice la palabra Amén Va conmigo pues Vaya conmigo de autonomia Vamos a entrar hermano No vamos a tardar mucho Aleluya Eso espero Y vamos a leer hermano En el capítulo 26 de Deuteronomio Aleluya Capítulo 6 No capítulo 26 Perdón Vamos a leer unos dos, tres versículos ahí Amén Dos versículos vamos a leer Y quiero que me diga Amén cuando usted lo tenga La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Cuando hayas entrado a la tierra que Jehová tu Dios te da por herencia Y tomes posesión de ella y la habites Entonces tomarás de las primicias de todos tus frutos Que sacares de la tierra que Jehová tu Dios te da Y las pondrás en una canasta E irás al lugar que Jehová tu Dios escogiere Para hacer habitar ahí su nombre Levanta su mano derecha al cielo Vamos a orar amado Vamos a pedirle al Señor que nos guíe Espíritu Santo Guíanos Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús Toma el control en esta hora De nuestras mentes, de nuestros corazones Señor que la palabra se dé en esta hora Señor Tenga cavidad Señor en nuestro corazón Señor y que ella pueda fructificar Señor amado al ciento por uno Padre En el nombre poderoso de Jesús Te damos gracias Dios mío por todo lo que tú vas a hacer Señor En esta hora Señor, en este lugar y en medio nuestro Padre Declaramos Dios mío sanidad Señor sobre aquellos que han venido enfermos Padre Señor envía tu palabra Señor Envía Señor amado poder Señor sanador Señor en esta hora En el nombre poderoso de Jesús Aleluya, amén Entonces hermano vemos Que cuando Dios sacó al pueblo de Israel De Egipto Dios hermano ya tenía preparado El terreno, la casa O el lugar hermano Donde el pueblo de Israel iba a habitar Se lo había declarado hermano Abraham De que tenía una herencia para los hijos de Abraham Amén Y nosotros vemos hermano que ese territorio es Canaan Y vemos hermano que Hay una palabra hermano que Que el Señor le dice Que cuando se introduzcan A la tierra Que les he dado por heredad Es una herencia Diga junto conmigo es una herencia Es una herencia que Dios hermano le dio al pueblo de Israel Amén Y les dijo Y el día que usted ya toma en posesión de ella Aleluya Pero quiero decirle la otra palabra Quiero adelantarme a esa palabra Dice A la tierra dice que yo les he prometido A la tierra que les he dado ya por heredad Dice Es tierra dice el Señor Que fluye leche y miel En pocas palabras hermano Dios estaba introduciendo al pueblo de Israel A un territorio de abundancia Diga conmigo de abundancia Aleluya Como el Señor Jesús Sabía usted hermano que el Señor Jesús vino a ser en nosotros A introducirnos hermano a un reino abundante Aleluya No muchos lo creen No muchos lo creen Cuando el vino La palabra de Dios dice hermano Que el El rico Aleluya El que tenía todo Gloria al Señor Dice hermano que se hizo pobre Para que nosotros nos Enriqueciéramos Para que nosotros hermano Fuéramos abundantes El Señor vino a ser y nos vino a introducir hermano A un reino de abundancia Aleluya Y le dice hermano Dios le dice al pueblo de Israel Israel Cuando ustedes ya tomen posesión de este territorio donde fluye leche y miel Ustedes van a sembrar Aleluya Y los primeros frutos que ustedes cosechen Los primeros frutos que ustedes agarren Eso es lo que ustedes me van a dar a mi Lo primero Diga junto conmigo lo primero Lo primero es para Dios Aleluya Vamos a ir adelantando Quiero terminar el tema Amén Dice hermano Al ofrendar a Dios las primicias Lo mejor de los frutos Diga Lo mejor es para Dios Nosotros sabemos hermano Usted lo sabe hermano Y usted lo declara hermano Amén Y si no le preguntan Y si le preguntan a usted Usted dice No, no Es que a Dios se le da lo mejor Aleluya Si yo le pregunto a usted ¿Cuánto es lo mejor para Dios? Aleluya No lo conteste Medítelo Tenemos que tener Tenemos que quitarnos hermano La mentalidad Hermano La mentalidad De darle a Dios Como lo hacíamos en el mundo Cuando íbamos a la otra iglesia Amén En la otra iglesia hermano El que ministraba ahí Decía Hoy si Tráiganle la limosna a Dios El Dios al cual él sirve Es un Dios limosnero El Dios al cual nosotros servimos Es un Dios hermano Que se le da lo mejor Yo no sé si tú sabías eso Por esto ellos piden limosna Para su Dios Porque es un limosnero El Dios de ellos El Dios de nosotros El Dios de Abraham De Jacob Y de Isaac Es un Dios de abundancia Es un Dios hermano Que se le da lo mejor Por eso cuando tú vienes A la casa de Dios Hermano Tú tienes que darle Lo mejor de ti Lo mejor es para Dios En alabanza En monetario En todo lo que tú hagas Lo mejor es para Dios Eso es lo que está diciendo Cuando te introduzcas A la tierra Que yo te voy a dar Tienes que darme lo mejor Dice el Señor Los primeros frutos Pero de lo mejor Aleluya Dice hermano Lo que leyó el hermano Seguimos con Abel Dice que Abel Hermano Era hermano Él era el que tenía Hermano Crías de animales Y dice hermano Que admiró Había Yo me imagino Que había Unas borreguitas Ahí Que dieron Sus crías Hermano Amén Y las escogidas Oiga bien Amado Escogidas Sabía usted eso Hermano Que nosotros Le damos Que tenemos Que escoger Para Dios No nomás Hay lo primero Y ahí te va No Escoja Porque entre Todo eso Hermano Puede haber Cosas enfermas Aleluya Puede haber Cosas que están Mordidas Aleluya Entonces se tiene Que buscar Hermano De lo primero Y eso Hermano Es para Dios Diga junto conmigo Porque lo mejor Es para Dios Ahora Dice Se le reconocía Cuando No ¿Dónde estoy? Al ofrendar a Dios Las primicias Y lo mejor De los frutos Cuando El pueblo De Israel Está ofrendándole Dándole Lo mejor Hermano O cuando Nosotros Estamos Haciendo esto Estamos Declarando Hermano Que Él es Señor Nuestro Aleluya ¿Tú sabes Lo que quiere decir Señor Nuestro? ¿Qué? Ayúdeme Por favor ¿Qué quiere decir Señor Nuestro? O mi Señor El que me gobierna El que me dirige Lo que estamos diciendo Hermano Que estamos declarando Cuando le damos esto Le estamos diciendo Te reconocemos Como nuestro Señor Yo reconozco Que tú eres Dios Y vengo Y te traigo Aleluya Eso es lo que Lo que el pueblo De Israel Hermano Hacía Y eso es lo que Realmente Nosotros tenemos Que hacer Hermano Cuando le damos A Dios Estamos reconociendo Que Él es nuestro Dios Dice Se le reconocía Como el Señor Y dueño Y dador De los frutos Aleluya ¿Cuántos saben Hermano Que todo lo que Nosotros tenemos Viene de Dios? Todo Tu trabajo Tu casa Tu sueldo Si quieres más sueldo Ya sabes que hacer Dale a Dios Señor Quiero más aumento Amén Carro Casa Esposa Aunque no mucho La esposa Porque uno la escogió Amén Porque nosotros decimos La esposa Que tú me diste Dice Dios No Tú la escogiste Los hijos Si te doyó Amén Cuando uno Sabe esperar en Dios Entonces le dice Señor Dame una esposa Y sabe esperar Entonces Dios Le da la esposa Y podemos decir Señor Esta es la esposa Que tú me diste Pero cuando no Hermanos Lo hacemos Así a lo arrebatado Y le decimos a Dios Mira Señor El esposo Que tú me diste No No le eches la culpa A Dios Por sus errores O por No le echamos la culpa A Dios Por nuestros errores Yo si puedo decir Que la mujer Que Dios me dio Hermano Aleluya Porque Dios Me la trajo Desde Guadalajara Jalisco Lagos de Moreno Jalisco Aleluya Fui y me la puso A la puerta De la casa Amén Aleluya Lo siento Amados A mí no me la trajeron Amén También a usted También a usted No peleemos por eso Aleluya Dice Todo se debe A su bendición Todo lo que nosotros Poseemos Hermano Se debe A la bendición De Dios Que Él nos da Lo que nosotros Recibimos De Dios Yo he contado Se me hace que Yo he contado Que una anécdota Hermano Que había un hombre Que se gloriaba Tanto hermano Se mofaba Por todo lo que tenía Amén Se mofaba Y ay Miren todo lo que yo tengo Y que todo eso Y nada le daba a Dios Y llegó un día Hermano Que Dios Dios Lo mandó al hospital Y cuando estaba ahí Hermano En la cama Todo conectado Hermano Con Ya sabe usted Cómo le ponen Todos esos Aparatos Y cables Y todo eso Ahí esa persona Dice que se hizo presente Dios Delante de Él Y le dijo A ver pues Levántate Y vete a trabajar Estoy esperando Allá te van a correr Si no te levantas Y vas a trabajar Levántate pues Quiero ver Que te levantes Aleluya Hasta que este hombre Reconoció Y dijo Verdaderamente Todo viene de ti Señor Aún la fuerza La salud La salud Hermano Todo Todo La bendición Mira hermano Nosotros nos quejamos Nosotros nos quejamos Porque no vemos bendición ¿Cuántos despertaron El día de hoy? ¿Sabía usted que eso ya es bendición? Para que Dios Hermano Para que usted Haga lo que tiene que hacer Hermano Y siga siendo bendecido Con el simple hecho De abrir nuestros ojos Hermano Levantarnos Poder mover nuestras manos Hermano Caminar Poder hacer cosas Hermano Eso ya es una gran bendición Y viene de parte de Dios Porque Dios Es el dador de la vida Déjame decirte una cosa Ya que estamos en esto El diablo No te puede quitar la vida ¿Sabías tú eso? El diablo No te puede matar Te puede hacer daño Si tú te sabes De las manos de Dios Pero el único Que puede quitar la vida Se llama Jesucristo Porque Él te la da Él es el que nos dio la vida Y Él nos dice Cuando A qué horas Y en dónde Él nos dice Ya estuvo Vámonos ¿Qué le podemos decir? Amén Claro que se va alguien Y nos duele Porque se va Pues ¿verdad? No queremos que nadie se vaya Pero es la ley de la vida Pero bueno Sigamos acá Dice Habiendo consagrado Las primicias a Dios El hombre El hombre podía disfrutar Con limpia conciencia El resto De los bienes Sabiendo hermano Que cuando nosotros le venimos Y le damos a Dios Aleluya Lo reconocemos como Dios Como Señor Amén Sabemos hermano Sabemos hermano Que la bendición Viene de Dios Aleluya Y también hermano Cuando le damos a Dios Sabemos que Todo el resto Que queda Todo el resto Que queda Hermano Es bendición Para nuestra vida Es bendición Para nuestra casa La ley No definía Ni un monto Ni tampoco un tope Hermano ¿Cuánto es lo que tengo Que traer de primicias? Aleluya La palabra de Dios Dice Como has propuesto En tu corazón Dale a Dios Pero si tú Tú dijiste Ah yo le voy a dar a Dios Le voy a dar Le voy a dar un cien Dice uno Y ya cuando viene Entrando A la puerta Le viene quitando Uno de a veinte Le quita otro de a veinte Y todavía Le sigue contando No todavía son muchos Y de a fin de cuenta Viene quedando Con un diez ¿Usted cree que eso Es bendición Amado? Y muchos decimos Ah es que yo le doy a Dios ¿Y por qué no soy bendecido? Porque no le dan Lo que has propuesto En tu corazón Estuvo hablando También el hermano De aquellos hombres Hermanos Que propusieron En su corazón Ananías y Zafira Vendieron su casa Nadie les dijo Que la vendiera Ellos lo propusieron En su corazón Y cuando propusieron En su corazón Le dijo Se pusieron de acuerdo Vamos a venderla Y traigamos el dinero Acá con los apóstoles Aleluya Y dijo la mujer Pues hagámoslo Y como fueron La vendieron Le dieron una buena lana Y ya con el dinero En la mano Vieron la cantidad Hermano ¿Cómo que vamos a dar Conjuntamente con tu esposa? ¿Sabes qué? Mentiste al Espíritu Santo ¿Y sabes qué? El Espíritu Santo Me está diciendo Que ahorita vas a caer Fulminado No terminaba de decir Hermano Cuando ¡Pam! Cayó muerto Que tremendo Dijo el hermano Gloria a Dios Hermano Porque nosotros Hermano Estamos No estamos Exentos Amén Esto se va Prologando Cada vez más Porque si nosotros Hiciéramos Cometiéramos Esos errores Hermano Ténganlo por seguro Que todos ¿Cuántos ¿Cuántos habría aquí? Pero sabía usted Hermano Que eso se le va Acumulando Y como lo hace una vez Yo le estoy repitiendo Lo que dijo el hermano Y como lo hizo una vez Lo vuelve a hacer otra vez Lo vuelve a hacer otra vez Lo vuelve a hacer otra vez Y ahí va Haciéndolo Siguiendo Haciéndolo O sea Lo que estás Acumulando Hermano Como Como ¿Cuántos saben de aquí Sigue jugar fútbol? Soccer En el soccer Cuando se juega Hermano Están los jugadores Y le sacan una tarjeta amarilla Sigue jugando Amén Y le vuelven a cometer otra falta Y le sacan otra tarjeta amarilla Y le sacan otra tarjeta amarilla Amén Y sigue jugando A la tercera tarjeta amarilla ¿Qué es? Se sale del campo Amén Pero fíjese pues Fíjese Tres Y lo sacaron Ya no puede jugar Pero si esa persona Ya tenía varias tarjetas Acumuladas En otros partidos En el siguiente partido Que viene Ya no puede jugar Está exento Por acumulación de tarjetas En el evangelio Es lo mismo Entre más pecados Estemos haciendo Hermanos Se nos van apuntando allí Si no nos arreglamos Ahí se van marcando A fin de cuentas Eso Es lo que nos va a sacar De la presencia de Dios Y si nosotros hermano No le estamos Estamos robando a Dios Aleluya ¿Qué es lo que puede suceder hermano? Dice hermano La ley no definía Ni un mínimo Ni un Ni tampoco un tope Todo se Circunscribía En la generosidad Del dador No obstante Debía de dar Lo mejor Aleluya Vamos a entrar Diga junto conmigo Soy un administrador El creyente Es administrador De los recursos de Dios Usted sabía eso Usted sabía hermano Que nosotros somos Administradores De las cosas de Dios ¿Cuántos sabían eso? Yo quiero estar seguro Que si usted sabía Que usted es un administrador De Dios Y si no sabía Se lo voy a decir hoy Para que lo sepa Usted es un administrador De Dios Por ejemplo Si nosotros Estamos diciendo Que todo lo que Nosotros tenemos Viene de parte De Dios No lo ha dado Entonces ¿De quién es? De Dios Pero Dios Pero Dios hermano Nos deja Que nosotros Que nosotros Lo usemos Que nosotros Trabajemos Con lo que Él nos ha dado Pero lo que Quiere Dios Que nosotros Lo administremos Que seamos Administradores De las cosas De Dios Por ejemplo Dios nos ha dado Hijos Aleluya Amén Estamos administrando A nuestros hijos Dios nos ha dado Una esposa Estamos administrando A nuestra esposa Dios nos ha dado Recursos Los estamos Los estamos Administrando O los estamos Malgastando Aleluya Como aquellos Verdad De que sacan La tarjetita Y pin 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 Que tremendo Ah Y a fin de cuentas Hermano Uno queda Tan endeudado Y ya no haya Como lo que salir Y le dice a Dios Ayúdame Señor Y por la misericordia De Dios Aún Dios Nos ayuda Así Pero Dios Hermano No quiere Que nosotros Los recursos Que Él nos da No quiere Que nosotros Hermanos Seamos Que los Trabajemos Mal Dios quiere Que nosotros Trabajemos Lo que Él nos da Lo poquito Lo mucho Que Él nos da No lo mucho Lo poquito Que Él nos da Porque dice Que uno les dio Cinco Y a otro Les dio uno Y tanto como Al que le dio Cinco Como al que le dio Uno Dice Dios Trabájalos Multiplícalos Aleluya Y solamente El que le dieron Uno Al que tiene Bien poquito Hermano El que tiene Bien poquito Esa persona Que tiene Bien poquito Siempre va a tener Bien poquito Y aún lo que Piensa tener Se le va a quitar ¿Sabe por qué? Porque esas personas Hermanos No acostumbran A trabajar Lo de Dios Los recursos De Dios No los meten A trabajar Los entierran Y ahí están Sufriendo Hermano Teniendo La mina La mina De oro Enterrada Aleluya Manteniendo Hermano Eso Enterrado Ahí lo tienes Enterrado Desentierralo Y ponlo A trabajar Multiplícalo Porque Dios Lo que te dio Es para multiplicarse Y se multiplica Ponlo en las manos De Dios Tú me lo diste Señor Aquí está Vamos a trabajarlo Enséñame ¿Qué es lo que hago Señor? Vamos a multiplicarlo La palabra de Dios Mira lo que dice Primera de Pedro Primera carta de Pedro 4.10 Cada uno Según el don Oiga Según el don Que ha recibido Ministrelo a otros Como buenos Administradores De la multigracia De Dios Lo que Dios Nos ha dado Es hermano Para que nosotros Trabajemos con ello Para que nosotros Lo multiplique Diga junto conmigo Multiplicar Cada creyente Debe ser fiel Debe de ser fiel En la función En la función De administrador Primera Primera carta Los Corintios 4.2 Dice Ahora bien Se requiere Que los administradores ¿Cuántos administradores Hay aquí? Aleluya Y los demás Los demás No son administradores De las cosas De Dios Dice Ahora bien También se requiere Que los administradores Que cada uno Que cada uno Sea hallado Fiel ¿Cómo podemos ser fieles Nosotros delante de Dios Hermano? ¿Cómo podemos Encontrarnos fieles Delante de Dios? Que lo que estamos cuidando Hermano Amén Que lo que estamos cuidando Cuando el Señor Venga Pida Hermano Hay que darle Hay que darles Si nosotros Hermano Lo que Dios Estamos Trabajando mal Lo que Dios Nos está dando Siempre Vamos a estar Pasando Hermano Por escasez Siempre Vamos a estar Pasando Por necesidades Siempre Hermano Vamos a estar Diciéndole al Señor Señor No tengo Ayúdame Señor No tengo Dame Señor Si Dios Nos ha dado Los recursos A nosotros Dios Te ha bendecido Grandemente Amado Dios Te ha dado Salud Dios Te da Las fuerzas Hermano Para que logres Hacer A un Hermano Aquí hay gente Hermano Que tiene la capacidad Para poner Hermano Su propio Negocios Pero sabes Que es lo que pasa Hermano Que le tienen Miedo Ay es que si Fracaso Ay que si No se me da Ay que si Los traquí Ponlo en las manos De Dios Dios te dio La capacidad Para hacerlo Una vez Hermano Estábamos En escasez Yo y mi familia Y un día Dice que mi esposa Iba manejando Aleluya Orándole al Señor Señor Estamos Necesitamos Que Que hacemos Y todo eso Y en eso Dice que recibió Hermano La voz de Dios Y le dijo Que es lo que He puesto en tu mano Y mi esposa Hermanos Dice que se empezó A mirar las manos Y empezó Hermano Y hacer esto Y hasta Que lo encontró Y dijo Pues si yo sé Cocinar Se hacen buenos Tamales Se hacen buenas Pupuzas Se hacen buena Birria Se hacen Sé cocinar Y sale Corriendo Hermano Y viene Y me dijo Tienes 30 dólares Me dijo Y yo le dije Pues es lo único Que tenemos Que quieres El Señor Me acaba de hablar Y me acaba de decir esto Y necesito hacer esto Pues ahí te van Le creemos a Dios Al siguiente día Hermano Nos fuimos a vender A mí me da vergüenza Hermano Les soy sincero El pastor Vendiendo tamales De puerta en puerta Decía yo Señor Escóndeme Decía yo Estaba orando Hermano Estaba orando Ay Señor Lo bueno Que era En los primeros Dos años Hermano Que nadie Nos conocía Aún todavía Pero aún así Yo le decía Me tapaba la cama Mi esposa ya Hermano Vendiendo tamales Y todo eso Y yo Escondido En el carro Y hasta que Vieron mi esposa Que viene corriendo Hermano Dame otra docena Y dame otra Ya me pidieron una Ya me pidieron otra Ya me pidieron otra Y yo me quedé Y me dijo el Señor Ya ves Pues me bajo Agarro una docena Y me voy Al local De enseguida Le dijo Vendo tamales Dame una docena Me dijo De ahí para adelante Hermano Nos hicimos tamaleros El Señor Nos sacó Nos sacó Adelante El Señor Te da los recursos Pero sabes Que es lo que pensamos Lo que hacemos nosotros Tenemos los recursos Y nos sentamos A llorar Yo no tengo No tengo No tengo Buscando a ver Por donde va a venir No Saca lo que te enterraste Y ponlo a trabajar Dios te ha dado Dios te ha formado Te ha dado recursos Para que los trabajes Eres un administrador De Dios No podemos decir Yo no puedo Mira hermano Déjame decirte una cosa Todos los que estamos aquí Estamos completos Alguien le hace falta Una mano Le hace falta Un ojo Una pierna Está ciego Mudo Manco Tuerto Le falta La cabeza Verdad que no Y yo he fijado He mirado videos Hermano De gente Con el puro tronco De aquí Aquí Y sin manos Y han logrado Grandes cosas Una muchacha Hermano Manejando Una avioneta Con los puros pies Usted que tiene Manos Pies Todo Le sirve bien Le apuesto Que no la maneja Usted va a decir Estudiando Si Pero la muchacha Manejando Carros Hermano Ser un buen Digo conmigo Tengo que ser Fiel administrador Porque el que es Fiel Hermano La palabra de Dios Dice que Dios Es fiel Con los fieles Amado Se recuerda A José Aleluya Le quitaron Su túnica Hermano De colores Porque su túnica De colores No le servía Para nada Yo siempre He estado pensando Que quiere decir La túnica De colores Y he visto Otras predicaciones Y todo eso Pero que las Veo y digo No, no, no A mi no me convence Eso La túnica De colores ¿Sabe que es La túnica De colores Hermano Es para un príncipe Porque José Era un príncipe Pero para lo que Lo quería Dios La túnica De colores No le servía Porque primero Hermano Para lograr Llegar a la posición Donde llegó José José Se tenía Que ser Esclavo Y la túnica De colores Lo identificaba Como un ¿Cómo se le podría decir? Nosotros En nuestro país Le decimos Un chico Fresa Un hijo De papi Así Un hijo De papi Amén No le servía No le servía Yo preguntándole Señor ¿Qué significa Esta túnica De colores La túnica De colores Es para el príncipe Dijo ¿Y por qué Se la quitaron? Porque necesitaba Quitársela Y él no se la quería Quitar Por eso Hermano Aquellos que son Que se creen Hijos de papi Hermano Quítese Esa vestidura Y hágase Siervo De nuestro Señor Jesucristo Empiece a administrar Las cosas De Dios Y vas a ver Hermano Que rico Se va a comer Los manjares Cuando nosotros Hermano Trabajamos Yo y mi esposa Yo le ayudo a mi esposa A trabajar A veces trabajamos Dos casas Hermano Y salimos Hambreados Porque de una Nos vamos a la otra Cansados Hermano Y le digo Sabes que yo creo Que nos merecemos Una comida china Vámonos a comer Y nos vamos A comer A gastarnos Hermano Lo que hemos Trabajado Para disfrutar Hermano Y cuando yo llego Y me siento Al restaurante chino Yo digo Agárrate Restaurante chino Saboreo Hermano La comida Que me como ¿Sabe por qué? Porque trabajo Hermano Lo administro Bien Aleluya Y siempre Hermano Me queda Siempre tengo ahí Poquito No mucho Pero Hay para una necesidad ¿Sabe por qué Hermano? Porque Dios Me ha enseñado A mí Así como Lo ha enseñado A usted Hermano Yo llegaba Yo llegaba Hermano Estamos hablando Hace 14 15 Como 15 años 16 años Cuando yo trabajaba En Sacramento Me lo le dije Y lo meto Y cuando sale Allí Y me dice No que te lo voy a cambiar Me sigue Te viendo 500 500 y feria De un sol En cuanto lo metí Se lo llevó Todito Y yo dije ¿Y ahora qué hago? Allá regañar a mi mujer A regañarla Nosotros Nos hemos dado Muchos topes Porque Derrochábamos Hermano El dinero Como Y a base De topesazos Hermano El Señor Nos hizo aprender Hasta que Prendas Hijo Me decía El Señor Ahora hermano Cada vez Que voy a comprar Saco mi teléfono Y chequeo Mi teléfono Si Yo no me voy A comprar Sin antes checar Mi esposa Me dice Necesito comprar ¿Qué vas a comprar? ¿Cuánto vas a gastar? Y saco mi teléfono Y le digo Ok Toma Aquí está la tarjeta No más de lo que Me estás diciendo Ahí está Pregúntale Hay veces Se enoja ella Yo también trabajo Me dijo Entonces toma todo el dinero Y gástatelo Ahí está Es tuyo Amén Es tuyo Hermano Hemos aprendido Hemos aprendido A base hermano De jalones Y estirones Hemos aprendido A administrar Las cosas de Dios El otra vez Le decía ¿Verdad? Hermano Dios nos está bendiciendo Tanto Hemos sabido Administrar Las cosas de Dios Hemos sabido Administrar El dinero Que Dios Nos da Amado El otro día ¿Se acuerda Que le dije Lo que nos dijo Mi hija Kenia? Hasta la mirru Se está saliendo Bendecida Gloria al Señor Porque tenemos Porque tenemos Porque tenemos hasta Para poder curar A nuestra perrita Amén ¿Por qué hermano? Porque con un buen Administrador Siempre va Hermano Administrar Los bienes Bien Siempre hermano Va a decir Mire ¿Cuántos de los que Estamos aquí Llegamos a la tienda Y compramos cosas Que no Que ni ocupamos Compramos ropa Que no nos ponemos Todavía con la etiqueta Ahí Años se pasan Con la ropa Ahí Zapatos Amén La mujer Tiene tendencia Hermano Si usted mira No lo digo Bueno yo no conozco Ni su casa Yo lo digo Porque donde Trabajamos Hermano Ahí en la casa Donde nosotros Trabajamos Hermano La mujer Necesita un cuarto Para sus zapatos Y nomás Tiene dos Conozco gente De aquí Que en vez De ponerse En los pies Las ponen las manos Aleluya No 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 Lo voy a enseñar A mi hermana Marta Que los zapatos Son para los pies Es que Mira Mi hermana Marta Siempre saliendo Y con los zapatos En la mano Le digo Hermana Marta Pero los zapatos Son para los pies Aleluya Amén Necesitamos Necesitamos Aprender Amados Necesitamos Aprender Ser buenos Administradores Hermano ¿Sabe por qué No le damos A Dios? ¿Sabe por qué No le damos A Dios? Como Dios Se merece Porque no nos Alcanza ¿Sí o no? Hermano Recoge los tiempos Hermano ¿Por qué no está diezmando? Y es tiempo Es que no me alcanza No le alcanza Porque no le da A Dios Preferimos Sembrar En tierra Estéril Que en territorio Fértil Cuando los haga Introducir Dice el Señor A la tierra Prometida Que fluye Leche y miel El Señor Dice hermano Les daré La lluvia A su tiempo Aleluya ¿Sabe lo que Quiere decir eso? Que cuando ellos Estaban en Egipto El pueblo de Israel Vivía en Egipto Y había Los plantillos ¿Sabe cómo Regaban Las plantas En Egipto Hermano? Con el río De riego Cuando se vinieron De Egipto A Canán Se establecer Se establecieron Ahí ¿Sabe cómo Regaban Hermano? Los campos ¿Sabe cómo Los regaban Y la lluvia Llegaba En el momento Exacto No hay por riesgo De que andarle Metiendo pipitas Y que todo eso Prendele ahí Que ya se nos Acabó el aceite Que ya se fue La luna La lluvia A su tiempo Hacia los campos Por eso Hermano Si usted mira Llover aquí En Oregon Hermano Dele gloria A Dios Porque la lluvia Hermano Es figura De bendición Aprovecha Ponga ahí Su matita Hermano Hace cuántos años Tenemos esa Esa fresa Cuánto Hermana Lucy Ya tenemos Como unos Cinco años Por ahí Si verdad Como unos Cinco años Hermano En London El hijo De 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 Jacqueline Compró Una matita De una Fresa De la escuela Se la trajeron Y no la pudo tener Y se la dio A mi esposa Amén Y ahí la pusimos Afuera A regarse Hermano Toda la noche Se riega Cuando prenden Los esprincos De los apartamentos Ahí se está regando El primer año Dio una frutita Aleluya Y ahí vamos Y la agarramos Por cierto La primicia Es para mí Me la comí Y oré Por la plantita Y le dije Plantita Que el próximo año Fructifiques Al ciento por uno ¿Cuál al otro año? Empezamos a mirar Hermano Que empezó a brotar Otra 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 Ya en este último año Hermano Le mirábamos Como cuatro Cinco Alrededor De un solo Y entre más Le quitábamos Más nos daba Te estoy hablando Hermano Que esa plantita La teníamos hace cinco años Y esa plantita Todavía está allí En el mismo lugar Y fructificando ¿Sabe por qué? Porque ella me dio La primicia La primicia La saboreé La bendije Y esa matita Sigue dando Sigue dando Sigue dando Y dando Y dando Y dando Y dando Aleluya Viene el invierno ¿Sabía usted Que con esas plantitas En el invierno Se queman? Se quema La plantita Pero no más Lo de arriba Porque lo de abajo Está verde Y en su tiempo Vuelve a salir otra vez En el segundo año Hermano Que la miré Salgo corriendo Y le digo A mi esposa Mira Ahí está la fresa Todavía está vivita Y va a seguir Dice mi esposa Aleluya Vamos pues Las primicias Las primicias Hermano Fueron un mandato De Dios Para su pueblo El pueblo de Dios Estaba llamado A dar primicias Óigalo bien Fíjese hermano Fíjese como El pueblo de Dios Estaba llamado A dar primicias Número uno Dice que el pueblo De Israel Hermano Daba primicias Por el primogénito Usted sabe lo que es El primogénito Que es el primogénito El primero Pero de que El primero Ellos daban hermano Ellos le llevaban a Dios Al primogénito Al primer hijo Que ellos tenían Iban y se lo llevaban Al sacerdote Se lo presentaban Y le decían Se recuerda a Ana Yo no sé Por qué hablo tanto Yo de esta mujer Esta mujer Encierra todo hermano Lo que nosotros Necesitamos Le decía Señor Señor Si tú me das Un hijo El primero El primogénito Va a ser para ti Que es lo que Le estaba diciendo Primicias Para ti Señor Quiero darte Mi primicia Señor Cuando le dio El hijo a Ana Ana le dio El hijo a Dios Una mujer Una mujer que era estéril Una mujer que no podía Tener hijos Que le clamó Hermano Clamó y clamó Y clamó a Dios Le dijo Si me das El primogénito El primogénito Es para ti Ana sabía Sabía esta ley Cuando le llevó Hermano El hijo A Eli ¿Cuántos crees Que hijos Tu van hermano? Cuántos Siete Siete hijos Penina era Que tenía Dios Siete hijos Hermanas Hermanos Lo primero Es para Dios Diga junto conmigo Lo primero es para Dios Dice hermano Que el primogénito Diga conmigo Primogénito Dice hermano Los primogénitos Los animales Los frutos De la tierra Lo primero Lo primero Es para Dios Mire lo que dice Éxodo Deja yo Usted lo lee acá Amén Yo lo estoy diciendo A las muchachas Usted lo lee acá Para irnos un poquito Rapidito Éxodo 22 29 y 30 Dice No demoraréis Las primicias De tu cosecha Ni de tu lagar Me darás El primogénito De tus hijos Aleluya Lo mismo harás Con el buey De tu oveja Siete días Siete días Estará con su madre Y al octavo día Me lo traerás Aleluya Diga junto conmigo Tengo que darle Mi hijo a Dios Hermano Muchas de las veces Nosotros estamos sufriendo Porque no le damos Nuestros hijos a Dios No se los damos Déselo 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 Suélteselo Amén Que sea él El que haga La obra En nuestros hijos Aleluya Deuteronomio Éxodo 23 19 Dice La primicia De los primeros frutos De tu tierra Traerás A la casa De Jehová Tu Dios No grisarás El cabrito Aleluya En la leche De su madre Te voy a explicar Lo que quiere decir Esto porque A lo mejor Te estás preguntando Que quiere decir Eso El Señor Dejó estipulado Esto Que no se cosiera El cabrito En la leche De la madre Porque pueblos Fuera del pueblo De Israel Hacían Hacían esto Le traían A sus dioses Hermano Las primicias Amén Pero lo que ellos Hacían Hermano Que cuando Cuando los pueblos Paganos Hacían todo esto Hacían estos ritos Hermano Dice que El primogénito Lo cosían En la leche De la madre Amén Y agarraban Ese líquido Iban y lo rociaban Hermano En los territorios En el campo Para que El Dios Hermano Al cual ellos Adoraban Les diera Hermano Una abundancia De frutos Amén Entonces Dios Hermano Lo estipula Y le dice Lo primero De los frutos Amén De los animales Me los Me los Vas a traer A mi Pero no Quiero que Lo hagas Como aquellos No quiero Que lo hagas Como aquellos Hazlo como Yo te digo Tráemelos a mi No cosas Al becerro En la leche De la madre Que yo soy El que voy A bendecir El terreno La tierra Es de Dios Amado La tierra No es del Diablo La tierra Le pertenece A Dios Y si nosotros Hermano Hacemos lo que Está estipulado En la palabra De Dios Entonces Dios Va a bendecir La tierra Dios Nos va a bendecir Hermano Lo que nosotros Estamos sembrando Aleluya El que siembre Escasamente Dice la palabra De Dios Escasamente Cegará Por eso Hermano Cuando vengamos A la casa De Dios Démole Anímese Y va a ver Hermano Lo que está sucediendo Usted A lo mejor Está pensando Hermano Y usted Da primicias Yo también Voy a dar Mis primicias Yo también Yo voy Este fin de semana Hermano A sacramento A llevar Mis primicias Yo también Doy hermano ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué Doy mis primicias? Porque yo sé Hermano La bendición Que trae Hermano El dar Las primicias Hermano A Dios Yo sé Yo lo he vivido Cuando nosotros Se lo enseñó Hermano Por primera vez En sacramento Esto Mira hermano Nosotros Nosotros Los pusimos De acuerdo Y mi esposa Vamos a dar Tanto Y ya estábamos Hermano Nosotros Con la La compañía Hermano De De casas Todo lo que saquemos En esta semana Los pusimos de acuerdo Y mi esposa Es lo que vamos Es lo que vamos A darle Al Señor ¿Sabe cuánto Completamos En esta semana Hermano? 850 dólares Los agarramos Los metimos En un sobre Y le dijimos Al apóstol Al apóstol Aquí están Nuestras primicias Bendíganos Mira hermano A partir De allí Nuestra hija Tuvo que dejar De ir a la escuela Porque no nos dábamos Abasto hermano Para el trabajo Que nosotros teníamos No sobreabundo Tanto hermano El Señor ¿Sabe por qué? Porque le creímos A Dios Porque le llevamos Lo primero A Dios Aleluya Dice hermano Dice Deuteronomio 18 De 4 al 5 Las primicias De tu grano Aleluya De tu vino De tu aceite Las primicias De la lana De tus ovejas Le darás Porque las ha Escogido Jehová Dios De entre todas Tus tribus Para que Para que Este Para que Este Aleluya Para que Este Para Bueno no se No se si dice así A ver Ayúdenme Administrar en el nombre De Jehová Y su hijo Para siempre Bueno Dice hermano Primero Dice hermano Que las primicias No deberían No deberían demorarse No se deberían De tardar Amén Dice hermano Que ese es lo primero Que debe de hacer Nadie Oiga bien Nadie Estaba Eximido De dar sus primicias De dar sus primicias Nadie Todo el pueblo Hermano Llevaba Todo Todo mundo Hermano Le daba A Dios Aleluya Número 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 A Dios Se le ofrece Lo mejor Ya lo estamos Ya lo dijimos A Dios Se le ofrece Lo mejor Número 18 12 Dice De aceite De mosto Y de trigo Y de todo Lo más Escogido Oigan bien De todo Lo más Escogido Las primicias De ello Aleluya Que presentarán A Jehová Aleluya Para ti Las he dado Aleluya Número Tres Las primicias Las primicias Las primicias Las primicias Se destinaban Al sostenimiento De los levitas Aleluya Que es lo que Está diciendo aquí Hermano Porque Las primicias Iban Hermanos A los levitas Recuerde hermanos Que cuando Cuando el pueblo De Dios Entró a la tierra Prometida Amén Entró a Canaán Dice hermano Que Cuando pasaron El Jordán Más que todo Cuando pasaron El Jordán Hermano A partir de allí Josué Iba empezó A repartir Hermanos Los territorios A las doce tribus Amén A las doce tribus Hermano Les dio Territorios A las once Once tribus Les dio Territorios Amén Y la única Hermano A la única Tribu Que no se le dio Territorio Fue a la tribu La tribu de Leví La tribu de Leví Hermano Quedó consagrado Hermano Para ministrar A Dios La tribu de Leví Hermano Quedó libre Para moverse Hermano En cualquier En cualquier lugar Quedó libre Ella no tenía Ellos no tenían Un establecimiento Como nosotros Pues verdad Como yo Que yo digo Yo soy de Baja California Mexicali Mi hermano Es de Jalisco Amén No La tribu de Leví No tenía Territorio Amén No tenía En donde Cosechar En donde Sembrar La tribu de Leví No tenía Hermano Donde tener Donde mantener Sus ganados Amén No tenía Hermano La tribu de Leví No tenía Donde trabajar ¿Por qué? Porque la tribu de Leví Hermano Fue consagrada Exclusivamente Hermano Para el ministerio Hermano Para ministrar A Jehová Aleluya Por eso dice Que todo Hermano Lo que el pueblo Todos sus hermanos Llevaban Hermano Al templo Dice hermano Que todo eso Venía Se le entregaba A Dios Y la tribu de Leví Hermano Lo agarraba Lo acogía Y eso se lo repartía Entre toda la tribu Con todos sus familiares Con toda la tribu de Leví Por eso Las doce Las demás tribus Venían Y le daban Hermano Porque de ahí De ellos Tenía que repartirle A los hermanos Leví Para que ellos Pudieran sostenerse Era el sostenimiento Hermano El pueblo Se tenía que Encargar De darle Hermano A su hermano Leví Oígalo Amado Eso así es Es que el pastor Se quiere quedar Con todo No Hermano ¿Quiere que se lo diga? Usted es el que Me sustenta a mí Si usted No diezma Si usted No ofrenda Si usted No trae Esa prohibición Entonces ¿Qué voy a comer? ¿Qué voy a comer? ¿De qué voy a vivir? La palabra de Dios Dice No le pongas Bozada al buey Que trilla Ya me dije Buey Así dice Amén Y yo soy Y yo soy el que voy Al frente del agrado Amén Dijo alguien Por ahí Lo dice Por nosotros O por quien lo dice Así dice la palabra Por el le preguntan Al apóstol Pablo Por quien dice esto Se lo está diciendo Por nosotros Los ministros Porque nosotros Hermano Nosotros En pocas palabras Hermano Nosotros Yo trabajo Para usted De que no me quiere usar Ese es su problema Pero yo trabajo Para usted Trabajo para Dios Y estoy encargado De usted Amén Hay veces Yo tengo que tener La necesidad De irme a trabajar Porque no me alcanza Pero en si Hermano Dice que Todas las demás tribus Las 11 tribus Te encargaban De llevar Hermano A Dios Y todo lo que Todo lo que dejaban Ahí para Dios Dios le dijo Todo eso es para ti Repártelo Entre tus hermanos Estamos hablando De la tribu de Leví Si no Leámoslo Leámoslo Esto es Lo más difícil Es difícil hermano Poderlo explicar O poderlo hermano Que usted lo pueda entender Número 18 Aleluya Número 18 Del 8 al 13 Dijo Más Jehová Ambrarse Yo administro Hermano Lo que usted viene Y deposita Ahora De que si usted Viene y ofrenda Amén Y quiere saber En donde va el dinero En que es lo que Estamos gastando el dinero Puede venir conmigo Y me dice Hermano Yo quiero ver En que es lo que Se está gastando Yo me siento Le abro la computadora Le saco el estado De cuenta Del banco Y le digo Mira aquí está Todo lo que hemos comprado Todo lo que ha entrado Todo lo que se ha gastado Y esto es lo que hay A mi no me da miedo Usted me puede preguntar Cuando usted quiera Si usted diezma Si no diezma Ni se vaya a atrever A decirme Porque no le voy a abrir Los libros Amén Díese hermano He aquí yo te he dado También el cuido De mis ofrendas Todas las cosas Consagradas De los hijos de Israel Todas las cosas Consagradas De los hijos De Israel Todo lo que traen Dice Te he dado Por razón De la unción Y a tus hijos Por estatuto Perpetuo Esto será tuyo De la ofrenda De las cosas santas Reservadas Del fuego Toda la ofrenda De ellos Todo lo presente Suyo Y toda la expiación Por el pecado De ellos Y toda la expiación Por la culpa De ellos Que me han De prestar Será cosa Muy santa Para ti Y para tus hijos En el santuarios En el santuario En el santuario Las comerás Todo varón Comerá de ella Cosas santas Será para ti Esto también Será tuyo La ofrenda La ofrenda elevada Serán tuyas Todo limpio En tu casa Comerás De ellas Ahora Yo creo que eso Quedó entendido Amado Quiero leerte Otro versículo Quiero leerte Otro versículo Quiero que vayas Conmigo Al libro de Ezequiel 4430 Usted va a decir Bueno y en donde Esta la bendición Aquí nomás miro Que todo es para usted Diga ¿Verdad? Pérez amado Pérez Quiero que vaya conmigo A Ezequiel 4430 Quiero que todos Lo leamos Si lo ponen ahí Los hermanos Mejor Vamos leyendo Dice También será También será Para el sacerdote Lo mejor De todas las primicias Y de todas las ofrendas Que ustedes presten Ustedes entregarán Al sacerdote Lo mejor De sus moliendas Lo mejor De sus panes Dice Mire hermano Quiero que Quiero que vea Esta porción Lo que hace falta De este versículo Porque aquí es donde Está la bendición Ya cuando nosotros Hemos leído De que todas las primicias Todo lo que se va a traer Para el sacerdote Y todo esto Mire la bendición Que es lo que Lo que causa Cuando viene Y se trae la primicia A Dios Mire lo que Mire lo que causa Para que la bendición Permanezca Óigalo bien Para que la bendición Permanezca En tu casa Tu Biblia dice Para que repose Aleluya Ustedes saben hermano Lo que es reposar Aleluya Que no se quiere mover Se queda en el sillón Hermano Y ahí está Que no quieren Ni que le hagan Ruido Hermano Bueno Más cuando uno Termina de comer Pues verdad Que queda ahí tirado Así que no se quiere Ni mover Pero la bendición De parte de Dios Hermano Lo que causa Esto de traer Primisas a Dios Hermano Que la bendición De Dios Va a permanecer Usted sabe lo que es Permanecer Busque hermano Busque hermano En otra versión Que lo dijera Un poquito diferente A reposar Amén Dije habrá otra Y me encontré Este hermano Donde Donde Dice hermano Que la bendición La bendición Va a permanecer Y permanecer Hermano Es que siempre Va a estar La bendición Sobre tu casa Siempre Va a haber Bendición Sobre tu casa Cuando nosotros Le traemos Lo primero a Dios Las primisas a Dios Siempre Va a haber Bendición En tu casa Aleluya Siempre Diga junto conmigo Siempre va a haber Bendición Aleluya Número 3 Vamos terminando Número 3 Dios Bendice A quienes A quienes A quienes Son fieles Administradores Eso es lo que Miramos al principio Oiga esto hermano Quien da a Dios Quien da A Dios Recibe Abundancia Cuando tu te propones Hermano En tu corazón De darle a Dios Amén La palabra de Dios Dice hermano Que cuando nosotros Le vengamos Y le traigamos A Dios Hermano Que tiene que ser Como Con gozo Dígame No con tristeza Amén No con tristeza Hermano Porque cuando uno Viene y le trae A Dios Con el dolor De su corazón Te doy esto Te doy esto Mira hermano Quiere que le diga Una cosa Esa bendición Que usted está trayendo Si sirve Porque alcanzamos A cubrir Los pagos Que se tienen que hacer Pero No repercute Para con usted No hay bendición Para usted Porque la palabra De Dios Dice que al dador Tiene que ser Un dador Alegre Amén Un dador Alegre Con alegría Hermano Tiene que uno Que venir a dar A depositar Hermano A traerle a Dios Porque cuando uno Viene con gozo Dios está mirando El gozo El gozo Que tú traes Hermano Con lo que le vienes A dar a él O dice Oh mi hijo Viene A darme con gozo Como 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 haya estado Hermano Caín Porque Caín Le dio lo mejor De la tierra Caín Le dio lo mejor Pero dice Hermano Que Dios Miró Con desagrado Amén La bendición Que llevaba Caín La ofrenda Que Caín Llevaba La miró Con desagrado No le gustó Muchos dicen Por allá No es que Dios No se fija En la ofrenda Dios se fija En la ofrenda Pero también Se fija En tu corazón Y Dios Decide Cómo viene Tu corazón Mira tu corazón Tu corazón Malo Hermano Amargado Triste Ay señor Te voy a dar Lo último Que me queda Estamos como La vieja No como La viuda Amén Bueno si era una Vieja Pues ver Ya estaba Señora La señora La señora Viuda Amén Cuando llegó El profeta Y le dijo Dame de comer A mi primero Amén Que le dijo A la mujer Te voy a dar De comer A ti Yo me voy A morir Y todo eso Sabe que fue Lo que estaba Haciendo a la mujer A la mejor Cae y no le doy Nada Y Dios me bendice Porque Dios Ya le había Hablado A la mujer Te voy a enviar A alguien Para que le des De comer Primero Amén Pero muchas Las veces Nosotros queremos Agarrar Ventaja A la mejor Cae el profeta Ay pobrecita Mujer Cómetelo Tú Y cómetelo Tu hijo No importa Yo soy hombre Yo puedo aguantarme Otro ratito No pero eso No es la condición La condición Es de que le dijo Dale primero Al profeta Para que Hermano Para que Traiga abundancia Mira hermano Yo me he quedado Yo me he quedado Sorprendido Hermano Al mirar Personas aquí Aquí en este lugar Amén Hermano Que Dios Los bendice Hermano De una manera Wow Tremendo Personas Hermano Que han aprendido Hermano A darle a Dios Ellos no se fijan Hermano De que Vienen y traen Yo a mitad de año Hermano Meses Hermano Quiere que le diga una cosa Yo mes a mes Recibo una Una primicia Mes a mes Recibo una primicia De repente Hermano Viene otra hermana Y me trae una primicia Porque Dios La está bendiciendo Han comprendido Entre mal Están dando a Dios Hermano Dios malo Se está abundando Y no te estoy diciendo Que yo voy a orar Por ti Y le vas a dar Cinco mil dólares A Dios No Te estoy diciendo Dale a Dios Como ha propuesto En tu corazón Dale primero a Dios Y él te va a sobreabundar Eso es lo que quiere Dios Amado Dios quiere Hermano Mira la palabra De Dios Dice Que la riqueza De los ricos De los impíos Tienen que ser Para nosotros ¿Cómo se las vamos ¿Cómo se las vamos A quitar? ¿Será que nos vamos A ir a asaltar? ¿Vamos a ir a asaltar Al ¿Cómo se llama El de México? Al más rico del mundo ¿Cómo se llama Al Ese es el A ese hay que ir a asaltarlo Carlos Slim Ese es el de México Ese es el número Antes Hace unos Dos años atrás Era el número uno Un mexicano También el otro es mexicano Yo pensé que era americano Y dice que la riqueza De los impíos Van a ser para nosotros ¿Cómo se las vamos A quitar? ¿Será que tenemos Que ir con la metralleta Yo soy cristiano Y dice la palabra Que me tienes que dar Tus riquezas No Dale a Dios Y Dios se va a encargar De que los impíos Te den sus riquezas ¿Cómo salió El pueblo de Israel Amado? De Egipto Si no tenían En qué caerse muertos Nada tenían Eran esclavos Y cuando se fueron Le decían Hermanos Los egipcios Toma Llévense todo el oro Aquí tengo Aquí tengo Toma Lléveselo Y le decía Otro lo miraba Y se quedaba Con el collar Pero ahí tienes Un collar Llévatelo también Por causa de Dios Si nosotros Logramos Entendir Todo esto Hermano Que lo único Que quiere Dios Es Sobreabundarnos Pero nosotros Hermanos Tenemos que Creerle a Dios Aleluya Vamos más Vamos más Ya vamos terminando Ya me dijo Mi hermana Que me faltan Diez Diez hermano Lucas 6 38 Dice Dad Y se os dará Medida buena Apretada Remesida Rebozando Darán En vuestro regazo Porque con la Con la medida Con que medís Os volverán a medir Con lo que tú des Amado Amén Si tú das un dólar El Señor te regresa Un dólar Y ese dólar Te va a durar Ese dólar Vas a comprar Varias cosas Si tú das Diez dólares Te va a regresar Diez dólares Pero con esos Diez dólares Que Dios te regresa Vas a alcanzar A comprar más De lo que son Los diez dólares Entre males Des a Dios Dios te va a regresar Lo mismo Dice hermano Que la medida Es medida Vesmecida Rebozante Dice el Señor Y con la vara Que mides Dice vas a medir O sea que Tú lo estás midiendo Con uno Dia 20 Él te está midiendo Con uno Dia 20 Pero el dia 20 Va a sobreabundar Ahora que si le quieres Dar 100 Te va Hermano El billete Dia 100 Que te regrese Dios Haz de cuenta Que van a servir Porque Dios Cuando bendice Bendice al 1% Si no mira Hermano Mira Génesis Cuando Cuando este Isaac fue a sembrar Cuando cosechó Dice que Toda la siembra Fue al ciento Por uno Ni una mazorca Hermano Ni una de trigo Aleluya Estas Estas Dice que Cuando Isaac Sacó la siembra A ni una Le hacía falta Todas salieron Completitas Hermano Y dice Según yo estuve Estudiando Que cada de estas Trae 450 Semillas ¿Sabe por qué? Porque supo Sembrar Donde estaba Dios Aleluya Dice hermano Quien da Dios Quien da Dios Aleja La escasez Cuando nosotros Damos a Dios Alejamos Hermano Ay es que Ya no tengo Hoy es que No tengo Ay no tenemos Nada que comer No Cuando alguien Le da a Dios Hermano Dios siempre Le va a sobreabundar ¿Qué dice Malaquías Hermano? Pruébame ¿Le gustaría Probar a Dios Hermano? No hay En otro lugar De la Biblia Que dice Dios Que lo pruebes Más que En las finanzas No hay Otro lugar Y si hay Por favor Dígame En donde Que yo no lo he visto Pruébame Dice el Señor Dame a mí Y vas a ver Cómo te voy A sobreabundar La escasez Se va Vuelvo a repetir La escasez Se va Quien da a Dios Quien da A Dios Siempre Tendrá Mucho Más De los Que esperaba Yo me he topado Con gente Aquí Hermano Que Han sufrido Accidentes En sus carros Amén Y Y me contaban Un día Me contaron No le voy a decir Quien Un día Me contó Que cuando Llegaron A su casa Le tocaron Y era El de la Seguranza Amén Y los hermanos Pues ya Lo estaban dejados Así ya Como Como Perdonando La deuda Pues verdad Y de repente Que le llega El A tocar Y que le Evaluaron El carro Y que le dieron El cheque Y cuando Vieron El cheque Dice Yo nunca Esperaba Todo esto Cuando Me dijeron Le dije Esto es Por lo que Tú le has Dado A Dios Porque Tú te has Puesto A darle A Dios Dios Te va A dar Y más De lo que Tú esperas Dios Siempre Hermano Quiere Darte Más O no O no Somos O no Somos De esas Personas Hermano Que decimos Que cuando Dios Nos está Dando Más Y decimos Ay Señor No me Merezco Esto Como No Si tú Eres Fundador De adivoso Para Dios Hermano Espera Lo abundante Y cuando Te llegue No le Digas Adiós Ay Señor No Soy Tan No Merezco Yo Esto Eso Y más Mereces Lo Único Que Tenemos Que Hacer Hermano Es Creerle A Dios Creer Su Palabra Muchas De las Veces No le Creemos Hermano Porque El Dinero Lo Tenemos Tan Arraigado Mire Ahí Lo Tenemos Arraigado Nos Cuesta Darle A Dios Amado Nos Cuesta Le Sufrimos Hermano Para Meter La Mano A La Bolsa Y Ya Van A Pedir Hermano Y Ya Van A Hacer Esto Y Nos Cuesta Tanto Hermano Usted Tiene Que Entender Que Cuanto Entre Usted Male Día Dios La Ventana De Los cielos Van Palabra De Dios Dice Hermano Que Nosotros Estamos Atesorando O Estamos Haciendo Tesoros En El Cielo Cuando Nosotros Venimos Y Desmamos Hermano Nosotros Estamos Depositando En El Banco Celestial Para Para Cuando Hay Alguna Necesidad Aquí En Lo Terrenal Simplemente Decirle a Dios Señor Acuérdate De Mis Piedades Acuérdate De Mis Ofrendas Acuérdate De Mis Diezmos Señor Estoy Pasando Una Necesidad Y Dios Hermano Rápidamente Pero Como No Sabemos Decirle No Sabemos Explicarle A Dios No Saben Lo Que Usted Está Haciendo Nomás Dice Ya Van A Pedir Dinero No Amado Estamos Asegurando Hermano Tanto En El Cielo Como Aquí En La Tierra Eso Es lo Que Usted Tiene Que Ver Si Le Preguntan Allá Afuera Tú Diezma Yo Le Diezmo Al Señor No Le Diga Yo Le Diezmo Al Pastor Le Diezmo A Dios Porque Rápidamente ¡Uh! El Pastor Y Más Si Saben Que El Pastor Se Compró Un Carro Nuevo ¡Uh! Y Empiezan Ahí Los Hermanos ¡Uh! Ahí va Mi Llanta Ahí El Otro Hermano ¡Ahí Allá Va Mi Rin Usted Sabe Hermano Que En Esas Cosas Usted No Agarra Bendición Usted Mismo Se Está Carreando La Maldición Sobre Su Vida Gloria A Dios Porque Yo No He Escuchado Aquí A Nadie Cuando Yo Me Compré Mi Carrito No Es Carro El Año Ni Nada Eso Pero Amén Pero Es Un Carro Y Dios Me Lo Dio Aunque Yo Aunque Ese Carro Me Gusto Amén Ese Carro Me Gusto Y Le Dije A Dios Mira Señor Ese Carro Me Gusta Ayúdame A Conseguirlo Y Dios Me Pero Que Va A Recibir Si No Pide Espérelo 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 Jehová Él Es El Que Nos Da Amado Él Es Nuestro Sustentador Yo Le Digo Señor Dame Eso Porque Ya El Carrito Que Traemos Está Bueno Anda Todavía Pero Ya Necesitamos Algo Más Verdad Pero Le Dije Señor Pero Mi Carro Que Yo Quiero Señor Es Una Murano Del Año Del Año Señor Nuevecita Sacado Del Dile Es Más Quiero Desenvolverla En mi Casa Le Dije Yo Señor Usted No Le Dice A Dios Porque No Se Atreve Porque No Le Cree En el Momento Adecuado Hermano Que Usted Me Mire En Amburano El Año Va Que Ahora Si Así Va A Quedar O Con Con Pensamiento Ahí Van Los Diezmos Y Las Ofrendas Eso es en usted Yo confío en Dios Yo le he creído a Dios Estoy aprendiendo He aprendido Y sigo aprendiendo En esperar En Dios Que cuando uno sabe Esperar en Dios Hermano La bendición viene Y no es cualquier bendición Dios Bendice En abundancia Mira lo que dice Mira lo que dice Hermano Da Quien da a Dios Siempre tendrá mucho Más de los que espera Proverbios 3 9 Todo el mundo se lo sabe De memoria Honra Jehová Aleluya Con tus bienes Aleluya Y con las primicias De todos tus frutos Oiga Amado Oiga Me lo voy a quitar Los lentes Para leerlo Y serán Llenos tus graneros Con abundancia No limitados Con abundancia El que le da Hermano De sus bienes De sus primicias De sus frutos Dios se va a encargar Hermano De llenar Tus graneros Con abundancia Aleluya Todavía no se termina ahí Y tus lagares Tus lagares Rebozarán ¿Usted sabe lo que es rebosar Amado? Aleluya No, no, no me lo voy a tomar Amén Usted sabe lo que es rebosando Esta copa está rebosando ¿Qué es rebosar Amado? Que se va a estar derramando Hermano Que se va Mejor ahí dejamos No entremos en tentación Huele muy rico El aroma ¿Qué estaba diciendo? Amén Mire Los lagares ¿Usted sabe lo que es un lagar? Aleluya Yo he visto los lagares Hermano En los ranchos Y son lagares Hermanos Grandísimos Donde dice el Señor Que lo va a hacer Que rebose hermano Que todo lo que te va a dar El Señor se va a estar derramando No va a tener lugar En donde Poderlo acomodar Y de lo que se está derramando Amén De lo que se está derramando Mire hermano Vamos a tener hermano Para bendecir Todos los que están A nuestro alrededor La palabra de Dios dice Que van a venir a ti Van a venir a ti Y te van a pedir prestado ¿Si o no? Y vas a poder Dar porque como ya No tienes en donde Ahí está Tenga Lléveselo Lléveselo Tenga Eso es para usted Amén Pero tienes que creerle a Dios Usted le crea a Dios Amado Yo termino aquí ya Entonces Lo último Termino con esto aquí Y voy a leer hermano Pero esto lo voy a leer De corrido Lo que leí al principio Al ofrendar a Dios Las primicias Y los mejores De tus frutos Se le reconoce Como Señor Y dueño Y dador Del fruto Del campo Todo se debe A su bendición Habiendo consagrado Las primicias A Dios El hombre Podrá disfrutar Con limpia Conciencia Del resto De todos Sus bienes Aleluya Ponte de pie Vamos a orar hermano Vamos hermano Si usted le trajo Primicias a Dios Usted ya entendió Si hay alguien Hermano Que no tiene Sobre para sus primicias Levante su mano Ahí están mis hermanos Que le van a hacer llegar Amén Aleluya Vamos a orar hermano Por las primicias No se Van a traer Un cestito ahí hermano Donde está Ok Aleluya Levante sus manos Al cielo amado Aleluya En el nombre Del Señor Jesús Aleluya Si usted quiere Un sobre hermano Para dar sus primicias Recuerde hermano Que no hay un mínimo Tampoco hay un tope Amén Al menos yo hermano En lo particular Yo doy una semana De lo que es De mi trabajo Amén Eso es lo que yo Le doy a mi apóstol Aleluya Y como Como pastor hermano De esta casa Yo quiero ser la primicia Yo quiero ser el primero Amén De venir y depositar hermano Mis primicias Aleluya Aleluya Si usted va a dar Los líderes Vamos a hacerlo de esta forma Líderes El liderazgo Venga Aleluya Si va a dar sus primicias Aleluya Venga y deposita Primero los líderes Primero los líderes Aleluya Y todo el pueblo Amén Los demás Pueden venir Pueden pasar Aleluya Vamos hermano A orar Vamos a levantarlas Delante de Dios Quiero hermano Que usted me ayude A orar Amén Vamos a bendecir Estas primicias Delante de nuestro Dios Aleluya 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 Padre En el nombre del Señor Jesús Voy a ser Amado Quiero hacer Una oración Aleluya Quiero que me ayude A orar Por ellas Aleluya Padre Padre Que estás En el cielo Y en este lugar Una vez más Señor Te damos gracias Señor amado Te damos gracias Dios mío Por Que nos has Trasladado Señor De las tinieblas A tu luz Almirable Padre Señor Te damos gracias Porque Tú como primicia Señor Jesús Te distes Por nosotros Señor amado Y ahora Estamos acá Estamos aquí Señor En este lugar Este lugar Señor amado En el cual Tú nos has Proporcionado Para reunirnos Para adorarte Señor Dios mío Dios santo Tú ya vistes A tu pueblo Señor amado Que ha venido Delante de ti A darte primicias Y así mismo Señor Venimos cerrando Señor Este mes El primer mes El primer mes De primicia Señor Señor amado Las presentamos A ti Como una ofrenda Mesida Las elevamos Señor amado A ti Como una ofrenda Mesida Señor Estipulando Lo que dice Tu palabra Señor Que la primera Masa Señor amado Señor La primera Torta Señor amado Que es para ti El restante De la masa Señor Es santo Así mismo Señor amado Tu pueblo Señor Ha venido A traer Señor De los frutos De su trabajo Señor De los frutos Señor amado De su trabajo De las fuerzas Que tú le has dado Señor Para que ellos Trabajen Señor Ellos han venido Delante de ti Señor A traer Señor Primicia Señor Para ti Señor Como dice Tu palabra Que lo primero Es santo El resto Señor Amado Sea tan Santificado Señor Santifica Señor El resto Señor De este año Señor Para mis hermanos Padre Señor Que siempre Haga Señor Abundancia En sus En sus Casas En sus Hogares Señor Señor Que siempre Haga Señor Que rebosen Señor Amado Que sus Lagares Señor Amado Sean llenos Señor Padre Tu palabra Dice Que tú Señor Amado Que los que Te dan A ti Señor Tú Ahuyentas Tú Corres En la escasez Señor Y sea Hecho En el nombre Del Señor Jesús Venimos Y traemos Señor Estas primicias Ante ti Señor Las elevamos Como una ofrenda Mesida O ramazo Padre Pidiéndote Que tú Las bendigas Que tú Las bendigas Señor Las bendícelas Bendice Señor El resto Que quede En las manos De mis hermanos Señor Que siempre Haga Abundancia Cubre Señor Amado No permitas Que el devorador Venga Señor Aleluya Por cuanto Ellos Te han dado A ti Señor En el poderoso Nombre De Jesús Bendecimos Bendiga Hermano Estas primicias Bendecimos Las primicias Que hemos Depositado Señor Delante De ti En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús Yo bendigo Señor Amado Bendigo Las primicias De tus hijos Bendigo Las primicias Que tus hijos Que tus hijos Han traído Y declaro Señor Abundancia Declaro Abundancia Declaro Sobre Abundancia Sobre sus vidas Su familia Sus casas En el poderoso Nombre De Jesucristo Recibe Recibe Padre Santo Toda la gloria Recibe Señor Amado Toda nuestra Adoración En el nombre De Jesús Aleluya Aleluya En este mover Aleluya En este mover En el nombre Poderoso Yo vengo Profetizando Sobre este Pueblo Que la bendición De Jehová Es sobre esta Casa Cancelamos Con estas primicias Toda escasez Toda pobreza Aleluya En el nombre Poderoso De Cristo Jesús No más Escasez En tu casa No más Escasez En esta iglesia Declaramos Que la bendición De Jehová Está sobre Esta casa Poderosamente Aleluya Como decía La alabanza Y como dice La palabra De Dios Él envía La bendición Envía Pan Envía mosto Envía aceite Aleluya Para que todo Sobreabunde En este lugar Por cuanto Le has creído Al Señor No al hombre Al Señor Aleluya A su palabra Aleluya Pueblo Amado de Dios Yo te bendigo Esta tarde Aleluya Yo te bendigo Con Deuteronomio 28 Para esta casa Siempre Siempre lo he Declarado Siempre lo he Dicho Deuteronomio 28 Y acontecerá Que si oyeres Atentamente A la voz De Jehová Tu Dios Para guardar Y poner Por obra Aleluya Todos tus mandamientos Que yo te prescribo Hoy También Dice Jehová Dios Te exaltará Sobre todas Las naciones Sobre todas Las ciudades Aquí en En Oregon Aleluya En la tierra Dice Vendrán Sobre ti Estas bendiciones Y te alcanzarán Amada iglesia Si oyeres La voz De Jehová Tu Dios Benditos Por cuanto Has atendido La voz De Dios Dice el Señor Deuteronomio 28 Es sobre tu vida Sobre tu casa Y sobre tu familia Pueblo Bendito También Dice Serás en la ciudad Y bendito En el campo Bendito El fruto De tu vientre Aleluya Tóquete Tu vientre Tóquete Tu vientre Bendito Bendito El fruto De tu vientre Aleluya El fruto De tu tierra El fruto De tus bestias Aleluya Las crías De tus vacas Y los rebaños Aleluya De tus ovejas Bendito Será Tu canasta Tu arteza Aleluya Tu arteza De amasar Mujer amada Aleluya Bendito Será En tu entrar Bendito Será Tu salir Aleluya Jehová Jehová Derrotará A tus enemigos Aleluya Jehová Derrotará A tus enemigos Que saldrán Contra ti Y por Y por Siete caminos Jehová Huirán Delante De ti Aleluya Por siete caminos Amada iglesia Los que te persiguen Saldrán Jehová Te envía Bendición Sobre tus Graneros Sobre los Aleluya Sobre todo En que pusieras Tu mano Los que Trabajan Ahí donde Usted Trabaja Le enviará Bendición Jehová Tu Dios Te da Dice también El nueve Te afirmará Jehová Por pueblo Santo Suyo Aleluya Como te lo ha Jurado Cuando Cuando guardares Los mandamientos De Jehová Tu Dios Y anduvieres En sus Caminos Aleluya Poderoso Es Dios Grande Es Dios Bendito Seas Jehová Dios Todopoderoso Bendita Seas Iglesia De Cristo Nuevo Pacto Bendita Sea Tu entrada Bendita Tu salida Aleluya Bendito Sean Tus hijos Bendita Sea Tu esposa Bendito Sea Tu esposo Quede Cancelada Toda Deuda En el Nombre De Jesús Quede Cancelada Toda Deuda Aleluya En el Nombre Poderoso De Cristo Jesús Yo quiero Hacer un Acto Profético En este Momento Es muy Importante Agarre Su Cartera Su Monedero Aleluya Donde Donde Usted Guarda Sus Finanzas Aleluya Agárrelo Y Preséntesela Dios Tal vez Ahorita No Tenemos Nada En esta Cartera Tal vez Está Vacía Pero Yo Declaro Delante Del Dios En cuya Presencia Estoy Aleluya Que si Tú le eres Obediente A Dios Él Él Abrirá Las Ventanas De Los Cielos Y Derramará La Bendición Hasta Que Sobreabunde Aleluya Porque No Es Mi Palabra Papá Es Tu Palabra Y Esto Me Lo Puso Hoy En la Madrugada El Señor Esto Me Lo Puso Que Lo Hiciéramos Aleluya Preséntale Tu Cartera Dile Señor Todo Es Tuyo Todo Es Tuyo Y De Lo Que Tú Me Des Yo Hago Un Pacto Este Día Tal Vez Tú Hoy No Ofrendaste No Dizmaste Tal Vez Tú Hoy No Trajiste Primicias No Te Preocupes No Te Preocupes Dios Conoce Tu Corazón Pero Dile Señor Para El Próximo Año Yo Traeré Señor Traeré Sobreabundante Traeré Lo Escogido Señor Padre En el Nombre De Jesús Declaramos Señor Abundancia En esta Cartera Declaramos Bendición Sobreabundante En esta Cartera Declaramos Señor En el Nombre Poderoso Señor Que Que El aceite Descenderá Que La Porción Descenderá Aleluya Aleluya Que Veremos Su Gloria Aún En nuestras Finanzas En el Nombre Poderoso En el Nombre Glorioso Aquí Todos Trabajamos Aquí Todos Hacemos Salvo Aleluya No Tenemos Por qué Ser Una Iglesia Pobre Mediocre Una Iglesia Poquitera Porque Dios Nos ha Bendecido En Abundancia Y Aquí Tiene Que Haber Abundancia Para El Rey Aleluya Porque Eres Un Hijo Del Rey Un Hijo Un Hijo De Dios Aleluya Que Él Te Ha Bendecido Mire Jehová De Los Ejércitos Nos Dio A Su Hijo Que Man Usted Cree Que El Dinero Perdón Usted Cree Que El Dinero Para Él Es Un Un Impedimento De Bendecirnos Sanarnos Nada Es Imposible Para Dios Si Nos Dio A Su Hijo Que Es Lo Más Grande Que Él Tenía Aleluya Nos Dio A Su Único Y Unigénico Hijo Que Él Tenía Para Para Que Todo Aquel Que En Él Crea No Se Pierda Más Tenga Vida Eterna Cuanto No Nos Dará Las Cosas Materiales Que Necesitamos Más Amados Líderes Servidores Como No Te Recursos Aquí Están No Te Preocupes Avanza Camina Derrota Tus Enemigos Aleluya Aleluya Le damos Gracias A Nuestro Dios Por Lo Que Estás Siendo